La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad presentó en rueda de prensa la llegada de esta aerolínea AERUS a Villahermosa, la cual inició operaciones el 3 de julio con vuelos a Veracruz, Villahermosa-Veracruz y Villahermosa-Tampico. Esas son las dos rutas que van a tener al inicio. Ay, ya me dio miedo. ¿Por qué? ¿Por las avionetitas? Pero ya tienen rato volando las AERUS. Ya me dio miedo. Es que es mucho para el tema de negocios, industria energética, petroleros. Pero yo se iría a Tijuana, lo dije el otro día. Vamos rápido. Esta es la que va a Veracruz a Pico, ¿no? Pero no es de inicio, sí. Sí. Cristo. Sí, sí, sí. Pero es una emoción, Chela. Ya, este... Bueno, es que yo le tengo miedo a las alturas. Ese es mi tema. Ah, sí. Pero si te llego ahorita con un boleto a Bélgica, ahí te vas a lanzar tus 14 horas sobre el Atlántico y no vas a oponer resistencia. ¿Cierto o falso?